La realidad de la ficción, hermano Me toca sacarlo de ese trance tan homosexual Acaso el otro día yo le mostré Lo que estaba haciendo en Minecraft O sea, y cree que hice eso sin saber Que es un pico negro Tampoco, no me ofenda No me ofenda, ay, ya encontré un lugar Bueno, caname, pero por favor Yo solo me preocupo por usted, cabrón de mierda Ok, ok Entra una maldita mina, ya Ya descuerta No, caname Ay Me matan ¿Quién fue el hijo de puta? ¿Usted, caname? Lo va a estallar, caname ¿Cómo? Yo no fui, en serio Lo va a estallar, caname, se lo juro Yo no fui Yo no fui, puta ¿Dónde está, caname, perro? Y se va Y se fue ¿Dónde se metió ese puerco? Uy, ese puerco va a aparecer En algún momento En algún momento A mí nadie me encuentra con Ococo En mi elemento Usted aquí no sabe quién es el papá Los pollitos Cerdo Uy, me está diciendo como en Rafa y Furioso ¡Estamos en Brasil! Pues sabe que estamos en Venezuela ¿En Venezuela? Y aquí el que manda es el Lesmer Aquí el que manda es el Bolívar Uy, parce, yo me quiero ir a Venezuela Porque vi un... De esos videos que muestran casas Que llegó un manto ejecutivo Os vamos a mostrar una casa Que vale tanto Yo no sé qué ¿No ha visto? Sí, sí, sí ¿Y re baratas? Marica, era una suite, güey, por 21 mil dólares Yo me la voy a comprar Una suite Aguanta tener un chochal allá en Venezuela Obvio, para ir a llevar perras Pero 21 mil dólares Eso es muy barato Sí, caname Eso es lo que yo gano Es que es Venezuela Como al año Como lo que yo gano en un año Es que es Venezuela, güey Tampoco esperé que se vaya a valorizar tanto, ¿no? No, pero, o sea Yo puedo ir allá Ir allá, ya pago Y ir a la tienda a comer Y ya ir allá relajado No, pero comer en Venezuela Tampoco es que sea muy bueno, güey ¿Por qué? ¿Qué se come o qué? Pues pura mierda, güey No hay que recargar todo Todo es en dólares ¿Es caro? Sí, claro ¿Dónde está usted? No le voy a decir Dónde estoy yo Porque soy un hijo de puta ¿Dónde está el caname? Me fui Y me escondí ¿Se escondió? ¿Dentro de mi mina? Es una puerca No sé si es exactamente la suya Tal vez nos podamos topar En otras vías Pero cuando nos topemos A lo mejor me encuentre De todo el color De color esmeralda Como que tengo Una armadura de diamante Y que de pronto Y que de pronto está también ¿Cómo es que se llama? De pronto la armadura va a estar Encantada Así que No Prepárese Es que el caname hace trampa, güey ¿En qué está haciendo? ¿Le metió chetos? Es que eso era lo que estaba haciendo Desgraciado Estaba metiéndole chetos Al Minecraft Claro Entonces yo le metí Un guamanazo Literal Niquiera fue un espazo Fue un guamanazo ¡Taga! 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 Y el marica salió cayendo ¡Taga! Le salían diamantes De la porra Pero usted ¿Cómo casi se muere Si solo literalmente Le pego un golpe? Pues tan marica Me caía un hueco Cabrón de mierda Lo hubiera rematado ¡Ah! ¡Qué vaina! ¡Cállate, puerca! ¿Ah? A amedrentarme el hijo de la gran zorra Lo remato a mal Lo va a estallar De un solo Le va a meter Es un solo allí Un solo Taraquix Tieron ganas de matarlo, negro Ah, ¿sabes qué? Voy a guardar las cosas acá Brevemente ¡Y taga! Lo mato No arriesgar Ay, ¿yo qué estoy haciendo? Esto no es así Hay que hacer los palitos primero Haname, por favor No recurra a la violencia Porque me va a tocar destruirlo ¿Sí me entienden? No aún Porque no tengo comida Nada más no lo ataco Porque no tengo comida Eh, perro Haname, no recurra a la violencia Porque no respondo Haname Porque de lo contrario Me va a comer Siete manzanas de oro Las manzanas de oro La comida de oro Me la pela Y la comida De comida de oro Es una mierda Prefiero chuleta de cerdo La pano Y así le digo A los panas Mohamed y Faslan Todas maricas ¡Es carne de cerdo! Digo, ¡de pollo! ¡Es carne de res! Y apenas se den cuenta Que es de cerdo ¡Ay, hijo de puta! Es que le hacen la de ¿Cómo era? Eran de Tailandia ¿Los de Afganistán? Le hacen la de Tailandia Usted se vio una noche En el museo Donde El marica Le hace magia A los pirodos de Tailandia Y es falso Y el marica Lo han es Jalando de las greñas Así le hacen ¡Taca! Lo han es Solo plaga ¡Plaga! Banana Pero se piró Ese piró No se mata Se piró Solo se juega Al escondite En la dungeon De ese piró Se piró Yo lo mato Y ya Y no me da ni mierda Me da una mierda inútil Pero ya lo han matado Y sin armas Se mata A pura lava ¡Ay, güeputa! ¿A pura lava? Obvio A pura lava ¡Pure! Yo seré Bastante noob En sentido De que yo no sé Que las combinaciones Total Como las recetas Todas como para hacer El El portal De Ender Para ir a esa montada Y todas esas cosas Y en el caso De ir al infierno Ay así Yo no sé nada Ni mierda Pero lo que es básico Y así Cosas raras Soy un hijo de perra El Carame Es un hijo de perra Obvio Bueno Carame Pero tampoco Se podrá tan violento ¿Verdad? Bueno Como íbamos diciendo Al viendo acá El piró Se va poniendo Así violento Yo ya le dije Que no recurra A la violencia A Cater cabrón Lo va a terminar Estallando en un solo Le voy metiendo Este pico Por el culo Yo lo que voy a decir Lo que voy a hacer Es recurrir a técnicas Poco éticas Lo que me sorprende Es que no lo hayan matado Todavía Caname Me sorprende Perdón A mi nadie me mata Perro Nadie A usted nadie lo mata A mi nadie me mata Es que el Caname El Caname A veces juega bien Por eso yo me puse Una vez en una descripción Soy noobmente pro Porque a veces Me entra la mamá O lo menos Ayer estaba jugando Fortnite Y tenía un manco Remanco Y falle como Seis tiros Y perdí Uy marica Estoy en peligro Se me está acabando El pico Y yo solo tengo Y yo no tengo Madera O sea que me tocaría Picar piedra Me tocaría picar piedra Hasta la superficie Con la mano Y estoy redondo No 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 Por favor No se acabe Pico Menos mal Yo tengo 17 picos Ay se rompió El hijo de puta Weón Hay que ir a buscarle Matarla Hay que buscarle Hay que buscarle Es mi momento No lo único Lo único que tengo Es un pico De madera Weón Si mi puta Quiero ir a matarlo Para allá Esas wey Para allá wey Escucho calaveras O sea que Tiene que haber Una cueva cerca No ya que Dejémoslo ir Porque pues No seamos Yo sé que soy Un hijo de perra Pero no hay que ser Tanto a veces No marica Me encontré Una bruja Ay me puso lentitud La perra Esas las odio Hijo de puta Las odio No me puso veneno Me van a culear Gáname Me culean Gáname Son como 30 Como 30 ¿Sabes una cosa? A veces A veces Como dice el dicho Uno mismo No Y ni siquiera Me la bruja Fue un esqueleto No le dije Que son unos hijos De perra Le voy a decir una cosa A ver Como dice el dicho A veces uno Tomar venganza Uno mismo No está bien Por eso La vida se encarga Yo 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 por eso Dije No No hay que ser Hijo de perra La vida se va a encargar Y pues vea Ay carame Es la vida De un minero Aquí En estos casos Toca cantar El temazo Del rubius Ese temazo Es una Es una hostia Claro Diamantes Ya hay que ser Minero Romper el pico Y una hierra No importa Creeper Que venga Pa que sepas Que te quiero Como un buen Minero Me vuelvo la vida Por ti Ya encontré hierra Bueno Un momento De agarrar De listar Mis Paname a que lo alcance Hijo de perra Que me toca Volver a empezar Y lo alcance Bueno Aquí ya tenemos Para hacernos Toda la armadura Pero lo más importante Es tener Un escudito Y aquí nos agarramos Pero ni hue puta Es que hue puta Nos agarramos El problema El problema es que no tengo Comía Entonces Vainas Así que me evito Las corridas De toro ¿Te evito Todas las corridas De toros? ¿Qué es eso? Corridas de toros Yo me refiero Cuando el toro Se viene Cuando sí Obvio Cuando Yaku Eso 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 Oye Caname No debe ser Tan turbio Hijo de puta Aquí solo tenemos Aquí solo Aceptamos Gente Enferma Mental O sea Obvio Solo Enfermos mentales Obvio Gente que Vaya Es que mi skin También tienes Un chaleco De fuerza ¿Chaleco antibalas? No es un chaleco De fuerza Proporcionado Por la OTAN Lo que pasa es que Usted ahorita Tuvo un combate De mago Así como El video que usted subió Y claro Llegó el hijo de puta En este caso A minecraft No un balazo Sino un flechazo Y claro Se la hicieron Se la hicieron Fue a usted Obvio Habían la de pirodos No le digo Habían como Habían cuatro arañas Dos zombies Una bruja Y el esqueleto Que me remató A mi los Los que más me cagan Es El brujo O bruja Como sea No sé Genericemos Me lanzó Una poción De lentitud Y una de ¿Cómo se llama esa mierda? De envenenamiento Sí, sí Una de envenenamiento O sea Baila Es que estoy peleando Con un creeper We're Los creepers ¿Lo escucho explotar? No porque yo estoy En una mina Este cabrón Yo no tengo tiempo Para luchar Con insignificantes Criaturas Yo me voy Directamente Al pan azulito Por favor ¿Al pan? Al pan No Yo directamente Me voy a luchar Con el pan azulito Ay marica Y se resetean Los logros Y vio Cuando uno muere Se resetean Los logros Y toca volver A empezar Bueno Yo ya tengo Listo Para ir Acordiamente Solo es que me aparezca Y lo puedo minar El caname ¿Dónde se Se Ah es que Ese fue un logro Fue el caname ¿No es irrónico? No es irrónico Piro Porque nos vamos Piro Apenas tenga Solo necesito Lo que da pereza Para encantar Es La maldita Caña de azúcar La caña de azúcar No Lo que da pereza Es el cuero La caña de azúcar Talento Yo el cuero No El cuero es bre Bueno Lo que pasa es que yo Ay gonorrea Este es el abismo De la santa Vine y se atreinta Y hue puta Gonorrea Ay Hue puta Cállame No le digo que Cuando menos uno Lo espera Se lo culean Ay señor Yo voy a tomar Un atajo Y me vengo por acá Voy a ver si esta su loot Me lo roba Hue puta Antes de que Debería robárselo Debería robárselo Yo termine Fue en una mina Reserda Si se me aparece Quédeselo Yo creo Que es Reserda Significa Muy hija de perra Grande Si Y además oscura Y con la de bichos Si si No le digo que me mataron Yo creo Ay gonococo Y yo aquí sin espada ¿Usted cree que está en buen camino? Espera Necesito una espada Al menos y ya Que yo me quede sin madera Es que se fue la puta Cagada Hueón No le digo Me hubiera quedado sin madera Yo estaría vivo Y cooleando Y el cielo Me lo estaría cooleando En 15 dimensiones Verga Ah hue puta Necesito eso Si o si Si es que quiero Eso Yo pronostico Que el caname Se va a morir de hambre Pronósticos ¿Eh? Pronósticos Yo pronostico ¿En qué modo está el juego? No en normal Está en normal Ah ok En hardcore Si se muere uno Pues si No no vuelve a aparecer Pero acá se muere No 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 Me refiero que si No porque cuando uno llega Sin hambre Queda medio corazón No sé si ahorita Sea así Pero bueno Si si Pero pues medio corazón Uno es para morirse Ya Ni un No se puede ni tropezar Nada Nada Eso es cierto Eso es Prácticamente morir El canamele sabe algo Al minecraft Ah Me va a tocar destrozar De la perra Impresionante Es que le sabe algo Al minecraft A tocar descuartizarlo Es que yo Nada más porque Esto es cuadriculado Si no Chirreteadas Que saldría Saldría saliéndole sangre Del culo Nada me sé Porque es así Germán Todo es a la violencia Todo es al Además le voy a decir una cosa Yo lo aprendí Yo lo aprendí En inmigración En donde lo deportan Nunca le hagas saber Cuál es tu siguiente movimiento ¿Cuál movimiento? Caname Usted que está hablando Ay marica Casi me infarto Gonorrea Casi me infarto Oh we puta Pensé que Me morí Me cayó graba Pero no Pero no papá Caname Ok no le tengo miedo Muérase una vez Muérase una vez Yo no soy de los que Muero como Otras locas Muérase una vez Muérase una vez Pero una 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 Que vamos a pases ¿Cree que va a morir Cuando tengo ya casi la armadura? Caname Una vez que se muera No pasa nada El papito Tiene razón No pasa nada Para nada Por favor Es más voy a ir preparando Las flechas Ese carame Se está chetando Putamente Contra que va a pelear Lo que llaman Andrew Ahí Gonococo Ah si Va a ser un Dolomert Con cuchillos ¿Sabe que es lo que yo Más odio Del juego Los zombies Más chiquitos Uy los zombies Chiquitos En una gonorrea Bueno Tal vez siento Un trisito De lag Nada más Pero al matar Los zombies No más Pero y eso Que ni eso La verdad Me va muy bien Me sorprende Pues si pero no tenemos Más run Para meterle Cosas chingas Igual esta chima No sea homosexual Caname pero por favor Caname Sea consciente Puerca Si Vea Vea Cuantos años Ya hemos hablando Vamos a jugar Minecraft Desde el 2016 Piro Y nunca se llevó Porque usted quería Cosas chetas Pero si al menos Ya ha conformado Jugar al menos Jugar Hubiéramos jugado Pero no ¿Sabe que sigue Como es usted? Lo va a pelar Lo va a pelar Le va a cobrar La matada Que le va a hacer Tal vez sea una sola Porque yo soy Yo soy compasivo Mato una vez Y no más Pero esa matada Siéntala como que Se la hice Cobra de De años Pero ¿Cómo Caname? ¿Usted está buscando Hacerme daño A la violencia? Yo busco matar Me lo va a culear Caname No llegue a esta capa Que me maten Niños de 13 años Hue puta Cuando sienta Caname Es que le meto Un punzón Por esa cola Caname ¿Qué? ¿Qué? Deje de concentrarse Caname Por favor Yo no estoy concentrado Bueno Si estoy concentrado Pero en matar A un sujeto Que anda en la aldea ¿Anda en la aldea? No Solo es un decir Solo que Es un poco Injusto Los aldeanos Hijos de puta ¿Cómo los maricas Me van a dar 15 de trigo Por Por varias esmeraldas Parce? O sea No Coman mierda ¿No es justo? No es justo No es justo ¿Y yo qué quiero iniciar? ¿Qué hubiera sido justo? ¿Y yo qué quiero iniciar El business De vender esmeralda Acá en Japón Y viendo lo que vale En Colombia Y me dan 15 de trigo No papi ¿Usted cree Que las esmeraldas Son el futuro? Para este país Sí Porque aquí Esos piros Adoran la esmeralda De Colombia Papá Aparte de la cocaína Es la esmeralda O sea Si yo llevo Un ladrillo De cocaína ¿Me hago rico? Uh Claro Claro El problema es que Se hace rico Estando en la cárcel Entonces pues Pablo Pablito El que se hace Rico sería Sería yo Entonces porque Pues con la ganancia Me la quedo yo ¿Sí me entiendes? Pero pues Como usted que le gusta Las frases épicas Usted es un cerdo avaro Si sabía Sin sacrificio No hay victoria El mismo Optimus Prime Lo decía Bueno entonces Ya coma mierda El paname es un cerdo Ah Avaro hijo de perra Sería capaz de traicionarme Yo lo traiciono Pero en Minecraft En la vida real Es que me lo es culiando Lo traiciono Es en la cama Por eso Si usted va a dormir Conmigo Ojo Póngase un tampón Un corcho De esos de vino O yo no sé Alguna mierda Pero ojo ¿Eh? ¿Y si me queda gustando O qué? Ahí se aplica La frase que yo digo Nunca lo he probado Como la Repa venezolana Esa anécdota Nunca lo hemos probado Aprenda 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 Anecdotas Ay caramba Se me rompió el pico Y todo es su culpa Hermano Es de noche Jue puta La noche Cuanto dura Socio Dura toda la villa Hermano Oh Yo dice Mura loca ¿Para qué me va a poner a Claro ¿Qué? Uy vea Si ves Parece un enfermo asiático Así ves Ay gonorrea Se me olvidó Se me olvidó Esto es Y hue puta Se me olvidó Que esto es Y hue puta Existen Esto es No Hue puta 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 La sombrita Porque se lo Van a recurrir Hue puta Hue puta Hue puta Hue puta Hue puta Hue puta Uy gonorrea Dime que tengo Si si tengo Entonces si puedo Hue puta Verdad Verdad Lo olvidé Verdad Se me olvidaron Verdad Yo Que pues me pasó Verdad Hay zombis Acuáticos Hue puta El caname Se vuelve Un desquiciado Con el Hue puta Hue puta El caname Hue es verdad Sacata Sacata El caname Es que va a Coder Esta espada Y se la va a Meter Cheta Por el El caname El caname El caname Creí que porque Me morí Entonces ya se acabó No 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 Paila Caname Perdiste Perdiste demasiado Huevo Tú no sabes lo que yo Acabo de encontrarme Ahí abajo Caname Ya perdiste Caname Vete retirando No joda Usted acaba de iniciar Este mapa También Ah bueno Pues no ve que Me mataron Huey Y como así En la vida Normalmente No lo matan O que Si ya estoy Un poco cheto Si no me matan Pues obviamente Porque me van a matar Ya teniendo armadura Y de todo ¿Qué opina De la ¿Qué opina De la De la Configuración De no De no Soltar las cosas Al morir No Eso es para Gays ¿Cierto? Eso es muy homosexual Caname Sé que está hablando No profané por acá Yo No lo hago Solo digo que Conozco gente que Lo hace Entonces No No Caname No No le de la profanación Honestamente Hace que sea aburrido Así que pues No le de la profanación En 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 mi presencia Hijo de puta La profanación Vea Si Esa es la profanación Correcta A esa perra Hay que profanarla En 40 poses Diferentes De acuerdo Estoy de acuerdo ¿Si? ¿En 40? En 45 ¿En 45? Si No en 40 En 45 No en 45 No en 44 Ni 43 45 Así que hágame caso En 45.5 Eso Porque una es de perrita Entonces es como la mitad Ajá No puede ser ni más ni menos Es como cuando en el trabajo Hay una pieza que hay que soldar Y esos piros hijos de perra negros O vietnamitas No la juntan bien Entonces Queda un espacio de Hay un espacio de De cero De un milímetro O a veces la pieza Digamos aquí está el metal Y la pieza está aquí puesta Y puede estar corrida Para la izquierda O para la derecha Cualquiera de los dos Hasta 0 0.5 milímetros Y si se pasa Pues ya Paila Culeada de 45 Me metieron un flechazo En el culo Huevón Que rico O sea Aquí los piros No saben soldar ¿Y cómo los Los dejan trabajar ahí? Que chambones Hijos de perra Aquí nadie Que trae nadie Sabe soldar No saben hacer nada ¿No saben hacer nada? No pero Un marica Un marica Un marica Esos maricas Como yo tengo A unos que son Bueno Chimba Los tengo en Facebook Entonces me sale Un montón de sugerencias De amigos de Vietnam Parce Una risa Hasta un piro Y hue puta Publicó el maldito papel entero Que ese papel Se lo dan a todos Los que traen en la empresa Que es sellado Y en Japón Siendo un país Donde preguntar Cuánto gana Es una cosa Como que no 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 Bueno y en cualquier país Y es como muy previa El marica Va a esa mierda abierta Va a ir a tomar Foto a cielo Hijo de puta De la suda a Facebook Marica Y yo Uy ¿Qué? ¿Y no le dijeron nada? ¿No se lo culearon Allá los japoneses? No pues porque eso ya Cada quien verá Si publica La foto del pene De uno Lo que gana Y cuántas veces Culea a la novia Y eso ya Cada quien verá Pero igual El piro El piro re enfermo No caname Yo me lo puedo estar Culeando de 70 Formas distintas No intente acercárseme Porque lo estalló De un solo caname Yo me lo culeo ¿Está en una mina O está en el exterior? No estoy en una mina Pero otra vez Vi a 70 Y hue putas O sea yo opino O sea Aquí hablando La verdad Opino que Jugar Minecraft El básico Solo Estoy de acuerdo Que puede ser aburrido Si Pero Jugarlo Con panas Así charlando Hablando mierdas Y Yo creo que no tiene límite Ahorita porque tenemos Que speedrunearlo Cabrón Pero Pero O sea No a mi me parece Que le faltan cosas Aunque lo que usted dijo Del límite De inventario Si está culero Pues es que Se supone que es un juego De exploración Y además infinito O sea Es un juego infinito Lo limitan a uno Mucho a quedarse En una casa En tener cofres ¿Me entiende? Bueno eso es verdad No debería Pero también Pero es que Es que Es infinito Como usted dijo Para el que quiera Hacer lo que quiera O sea Si uno quiere Hacerse la puta El puto castillo De De Jerusalén Pues también Bacano Lo que si tiene Bacano Es que Ah Estos hijos de puta También están de día Lo bacano Es que También Que Es que A cana Me se lo pueden Culear Cuando quieran A mi nadie Me culea Y menos Un vene Claro 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 No sé Todos los días Se lo culean Ya perrito Ya perrita Una cana Me le encanta Una cana Me le encanta Ay No puede ser Uy Gonorrea Pero fue muy lejos No creo Voy por mis cosas Hue puta Y cuando las tenga De nuevo Uy Que Aquí hay nieve Así es nieve Que nadie Está exento De la muerte De Caname Yo le digo Ni quiera Sé como morí Juan Si yo estaba Todo bien Todo bien Debajo del agua Uy pero Jesucristo Me bendijo No tuve aquí Ni entrada Caname Por favor Cuanto tiempo Es que se demora En desaparecer El loot Porque Tiene un tiempo Pero le pregunto A Gemini Puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Claro que si puedo Alcanzo Alcanzo Palitos dice que se demora 5 minutos del tiempo en el juego siempre y cuando los chunks estén activos o sea que si usted está lejos no es tan probable que se despaune rápido pero si usted está cerca si es lo más probable que se despaune se despaune dice si despaunear es que desaparece si entendí bueno caname por favor comportes hermano si no me lo va a culear aunque honestamente ya tengo casi todo lo que tenía porque tuve suerte en una ya he escuchado ese video del costeño que dice yo le voy montado tipo que sea no pero esos costeños son una risa si re chistoso el higuita pero es que como lo dice yo le voy montado que sea lo único que sé es que si logro coger eso tendría ya casi toda la armadura sabe o toda yo la tengo ya toda me la pela negro no le pregunte si la tiene o no grande uy vea lo voy a ir a terminar de pelar huevón y sabe que carame usted le va a gustar le va a gustar mucho es que me encontré una mancha huevón la verdad si le soy sincero me encontré una mancha que es eso usted ha pillado donde aparecen los rieles y cofres y tal si si ah ya hay resto de hierro y es y es y es o sea el marica tu asistencia ha apuntado es lo mismo si lo resumimos claro re gay como como re gay pero porque si es que yo bajé vinando y me encontré con la mancha homosexual mire a mi amigo me hace el favor y no me no me no me que no me no me acusa de utilizar chetos porque lo voy estallando yo uy tengo una idea y esta va a aplicarla cuando me aparezca el andrew para pelarlo no se busque que Joshua y lo estalle un solo no 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 es que lo esté buscando se lo digo que tuve una idea maravillosa ay hue puta el perro se me vino ay gonorrea perro quieto perro quieto oh yeah oh yeah diamantes ¿me encontró? no 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 estoy cantando la canción yo grabé la partida cuando jugamos con el Camilo ¿de qué? Minecraft ah grabó una partida? ¿se echaron una partida? no cuando usted y Camilo y yo jugamos ah nosotros jugamos en el 2019 jugamos yo grabé eso un parche un parche un parche ¿qué hacíamos luego? marica nosotros hicimos hasta el portal y todo y ya nos fuimos a la erga ¿no lo pasamos? no 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 porque la mamá testigo de Joshua él llegó y paila lo juzgan le hacen comité marica pero el marica ya le va a la erga y la mamá también ya tuvo que aceptar que que si el hijo no quiere no quiere y ya o sea que lo van a expulsar no no él está inactivo así como David no pero David pero el David se echase veros leños de locos o sea como ustedes pues ustedes en general o sea ustedes no están expulsados o sea normal ¿sí? no pero es que yo ni alcancé a bautizarme yo yo dejé de ser publicador de hecho yo les dije que no que yo nada no quería ser publicador ni nada ah no pues que usted la hizo bien pero igual usted es que eso solamente es meterse abajo del agua o sea yo me metí abajo del agua y ¿qué cambió? me salió el pene más grande o algo así ¿no? o sea simplemente lo que uno va a hacer es ir allá al conocer porque es que yo creo que es que yo creo que si Dios existe se los puede culear re fe a ustedes por no ser consistentes weón o sea yo dije no yo no creo seguir las normas de Dios al pie de la letra y prefiero dejar la religión hasta ahí entonces eso para Dios yo creo que debe valer más que decir como uy baila yo sí me bautizo pero la voy a cagar baila weón bueno eso es verdad pero es que no pueden obligar papi pues no pues no pero ahí sí ya tocaría es como colgarle la la llamada un poquito a Dios ¿no? para que no sea tan feo el castigo ¿no? no porque supuestamente ay ¿qué dice? según eso eso se llama de hecho tiene un nombre que es como renunciar oficialmente lo que usted está diciendo ¿sí? pero eso lo pero eso lo ven como más más peor ¿quién dice? en serio eso es como lo peor eso es peor que eso es lo peor de todo eso es lo y según lo que dicen es que si renuncia nunca más puede volver ser testigo y yo no sé qué o sea una cosa toda rara ¿cuándo han dicho eso? se lo juro pues eso es como cuando decían que no se puede tener barba y ahora pueden tener barba y que ahora y que no se pueden dar discursos sin sin saco y ahora se pueden hacer sin saco y cosas así y las reglas van cambiando no pero que sea eso ni que fuera un juego soy güeputa ¿en serio? a mí me dio rabia los hijuetas que están haciendo y tampoco se puede tener el cabello largo ¿sí o qué? no pero se puede tener barba desde hace poco esto ¿le gustaría que se lo culieran así como muy rico? depende quién jesucristo jesucristo no o sea aquí hablando en serio yo no soy gay cabe aclarar ¿no? no yo tampoco pero si fuera jesucristo ¿no le gustaría que se lo culiera bien rico? no no gracias prefiero que sea un travesti no pero jesucristo no es un travesti técnicamente es el hijo de dios sí pero visualmente es un poco desagradable así que no gracias no jesucristo no es desagradable es judío tiene la circuncisión ay sataputa marial carmen uy ¿no? ¿usted no lo había pensado? no no creo que no me interesa de momento gracias por la oferta sé que vas a ver si no ha probado un pene sin prepucio ¿qué tal le guste? ¿le gusta el de jesucristo? el pene sin prepucio es el de mi primo el hijo de milena ¿eh? le toca quitarse el prepucio ¿pero no se lo ha quitado? no pero le toca ¿le está asfixiando la verga? sí porque el maricada es un pendejo que se va a cule a putas y ya se va a lerga uy eso se llama sífilis no pero no según tengo entendido no tiene nada chancro no tiene chancro ni nada de eso no no pero eso es una enfermedad venería que a la punta de la ¿usted le gustaría que le diera chancro? a mí me gustaría que me culearan bien rico la mexicana sí 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 espere que le caiga le llegue y ya la mexicana va a llegar y me va a dar dos centones que me va a dejar loco porque es gordita uy pero sabrosa ¿no? uy no lo sé pero pues es que es bien gordita ¿la ha visto completa? sí pero yo yo la haría normal ¡taca! 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 uy me asustó me asustó narica pensé en meterle tres espazos que lo dejaran loco pero dije no mejor no lo rentalizo el perro ¿qué pasó Kaname? nada aquí explotando hágase un pico de hierro este es el principio acá es donde salimos ¿cómo? ¿cómo hijo? ¿cerdo? ¿cómo? ¿cerdo? uy ¿cómo así? mentira mentira que ya lo recibo pues uy ¿cómo así Kaname? lo estallo un solo paga paga ¿de dónde sacó comida? ¿quién mató o qué? no estas son estas son vallas dulces weón esas piratas no me pueden comer vea ah no sé si me comen ¡Kaname! ¿estás pollito en Minecraft? ¿quieres que te enseñe? yo no estoy pollito en Minecraft estoy pollito en sexo pero no la verdad estoy pollito en sexo sí estoy pollito ¿eh? la verdad sí usted tenía era que coger a esa morena y estrellarla durísimo weón yo estoy estoy pollito en sexo la neta sí ¿para qué si más que nadie sí? ¿no le hizo la 360 invertida? no siempre era una u otra nomás ay ¡jue puta! no Kaname pero entonces usted se casó ¿para qué ¡jue puta! ¡jue puta! ah buena pregunta papá buena pregunta yo también pregunto lo mismo y no le hizo la 360 invertida que la dejara pero loca ¡ay! estas vallas de mierda es que uno a veces quiere comer y se plantan en el suelo en cambio a mí mi ex lo que me dijo fue que yo solo le daba yo solo yo solo cogía rico y ya y yo uy qué piroa no sé si sentirme ofendido o halagado qué verga me hundí en la nieve qué tal los viro abajo Kaname me hundí en la nieve ¡hue puta! ¡ay! tengo un lobito ¡hue puta! marica casi me muero congelado Gonorrea no Kaname pero por favor eso es nuevo Kaname por favor comporte ese ¡un zorrito! ¡un zorrito blanco! ¡es un zorrito blanco! ¡es un zorrito blanco! ¡es un pixel hijo de puta! ¡cuál lindo ni mierda! ¡ay! sacó corazón esto bonito y además hace sonido ¡paricos! ¡el reotaku! ¡el reotaku! confirmado se llama furro pero es que los zorros me traman demasiado mi otra esquina era un zorro un zorro de colores con razón usted una zorra ¡hue la perra! déjeme decirle que usted es una zorra yo soy una zorra pero muy decente marica escucho un zombie bebé Kaname es verdad que a usted le gusta el pito no lo he probado pero me tramaría chuparlo la verdad ¿eh? usted no se ha intentado chupar su propia verga obvio pero pues no alcanzo ¿qué quiere que haga? ¡ahí hueputa! ¡llego el enano! ¡ahí le dieron a mi lobito! es que uno no alcanza huevan ¡hue puta! un enano me está culiando marica ¿un enano? este hueputa cae y no se muere gonorrea ¿necesitas ayuda Kaname? por favor ¿cuál ayuda? ¡nadie pidió ayuda! ¡hue puta! mi rojo se le mandó a una araña ¡se mató! ¡ah! ¡hue puta estúpido perro mal parido! ¿no que era bonito con unos cocos? ¡jajaja! no el lobito era digo el zorro era bonito el lobito ¡ah no mentiras! acá apareció pero está re herido le voy a dar carne de zombie a ver si se cura dándole sobras ¿no? dándole las sobras ¿no? piro mal dueño pobre gato ¡hue puta! gato mejor que esté en el espacio que esté allá comiendo perico picante su gato ¿cuál más? el gato de allá que usted alimenta este es gato de mi mamá que pena igual usted le haga perico picante paela ¿perico? que ha resoplado así recarramaneado el hijo de puta gato agarré soplado es que perico para mí ¿qué pasa con usted? huevos perico perdón ¿verdad? que decir huevos perico perdón es que es que en Medellín se dice perico y ya se sabe que es el perico ¿el perico? no el que se inhala parcero no relaje pero pues es que usted dice que le estaba dando al perro perico relaje un poco la tostada sí, relajela ¿la tostada? o sea el pene pues relajese el pongo ¿el pongo? ¿sabe cuál es el pongo? la parte de arriba de la cabezona el pongo es una comida que se come por Dios ¿y es que pipí de toro? nepe de toro como el que comía Luisito Comunica Luisito Comunica se comió el pene de un toro sí, sí, sí cuando fue a China que comió el pene de un toro ¿no sabía? no, pero ese perro está re enfermo pero él no sabía es lo peor ¿no sabía? no sabía eso lo hace más divertido yo creo que eso fue preparado ¿cómo verga se va a comer una verga de toro sin saber? no, en serio él no sabía él no sabía pues parece no sabía era nepe de toro ¿cómo me va a decir eso? ¿usted si fuera a China se comería un escorpión? yo si fuera a China me comería una tarántula la hijueputa no, que si fuera a China se comería el escorpión que fritan no, escorpión no una tarántula la hijueputa ¿el caballito de mar se lo comería? el caballito de mar sí debe saber pescado pues la panocha también ¿y qué? a veces huele a la hijueputa a veces huele como a gas no, a calle sí como a tostacos a veces la panocha huele a tostacos ¿por qué las panochas a veces huelen a mierda? hable pues porque quedan cercana al culo ¿no? tan marica no y es porque salen los miedos por ahí pero no porque a mí el pene me duele a jabón porque yo me echo muchos químicos pero no, mentira ah, pero es que es que la panocha está cerrada es que eso es como un bolsillo de payaso y se meten los centavos calientes y mojados hace un truco tarán pero es que pero es que pero es que o sea hablando aquí ¿cómo se dice? ¿cómo es que se dice eso? cuando se habla la yo no sé qué humana metamorfosis no anatomía anatomía humana una vagina es más compleja que un pene pues yo digo que que es más simple ya no existe ya no hay es solo el hueco es solo el hueco inserte acá inserte acá insert coin sí, sí sí cometa un crédito venga uy encontré madera pero de la fida que es esta mierda ¿de la qué? me lo va a culear ¿dónde está? no usted no me puede encontrar ni en esta ni en la otra gáname venga que yo me lo quiero culear pero entonces ¿usted le gustaría culearse un negro? o sea culear con un man ¿con un asiático? con un man bueno usted podría ser papakatsu aquí ya se haría buena plata ¿qué es papakatsu? katsu es como cuando es katsudo es como no trabajo sino pero como 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 sí trabajo de otra manera como un yigolo katsu y papa es de papá entonces katsu entonces katsu es papakatsu trabaja y papa significa que acompaña a señores y tal y entre eso a lo mejor puede haber culeadas si hay si hay el consentimiento de la de la chica y tal pero pues ¿aí no? sí ¿y a ella les gusta? no pues los maricas le pagan a la chica sí ah no pero yo no le quiero pagar a ninguna perra no 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 me refiero a que usted sea el que trabaje como papakatsu pero al revés para homosexuales pero pues la verdad es que ¿pero para homosexuales? o sea para hombres o sea usted hace lo mismo pero con manes pero pues al revés pagan más y lo otro es que pagan más porque eso es más underground ¿pero usted cuántas veces lo ha hecho? ninguna yo estaba averiguando pero no encontré y y pues la ventaja es que sí o sea usted está queriendo decir carame que usted es tan avaro hijo de perra que ese culearía un asiático por plata pues vea que los maricas tienen billete y pues vea el lado positivo es un asiático no es un africano que le va a le va a romper el culo si nota no 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 uy grave menos o sea yo estaba pensando que usted estaba hablando de metérselo al man y ya pero usted ya está pensando en que el man se lo meta no 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 peor no ya no yo no quiero metérselo por el culo a nadie a usted prefiero que se lo metan pues tampoco no sé aunque meterse cosas por el culo aunque meterse cosas por el culo es rico no 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 nunca lo he hecho y pues podría hacerse meterse cosas por el culo y hacer envíos y pues por meterse cosas por el culo que no lo está culeando un man y le den platica o sea a salir de la a salir de la casa con el transmilenio a que lo roben con frío papi no no o sea el futuro es el futuro es mejor meterse cosas por el culo sí pero como usted hijueputa no tiene una webcam no puede entonces pues ese negocio quería que consiguiera la webcam para que me metiera cosas por el culo yo por eso le insistía pero pues tu negocio es ir a que te la metan o sea no metérselo usted mismo sino como no tiene la webcam le toca salir de la casa e ir a que se la metan pero pues no porque la americana quiere que yo coja y las estrellas de una forma impresionante como se llama maria magdalena se llama briana briana san yoroshiko onegaishimasu y la hija queda más más todavía sorprendida y se le para el clitoris siete veces más de lo que se le debería parar no a las mexicanas no les gusta el anime dice que no esas maricas son re locas por el anime más que todos todos los de todos los de latinoamerica juntos a esas viejas les gusta la rosa de guadalupe huevón los mexicanos son con el anime un asco no que son los que hacen el torneo de onichan y esas mierdas hijos de puta ah bueno pero eso debe ser otro tipo de mexicano es como un mexicano más underground pero el anime no es underground el anime es para toda la familia que huele a chucha es un mexicano que huele a chucha y además de eso no se baña ay gonorrea se murió ay gonorrea me morí yo también si pudiera le mataría el perro nos matamos no uy gonorrea se vinieron restopiros lo raro es que la hitbox le da como como muy no le parece que pega como los cuetazos como muy cerca si se siente o es que lo que pasa es que tiene un lagazo o no se que pega el marica de cerca y ahí se actúa no se algo así si es como como que los cuetazos no van correctamente por eso lo importante es hacerse la aceptomía yo creo eso es importante hueva yo me la voy a hacer yo me la voy a hacer o sea igual de todas formas hacerse la aceptomía no le impide meterse cosas por el culo no no pero no hay como echar el caldo adentro eso es sabroso el caldo completo completo pero pues uno solo uno solo con la vieja con la que están no es que hicieron un battle royale y usted quedó de número 100 o en este caso no 100 pero si 50 paela ya la mete la poronga en la melcocha y la melcocha ya está fría huevón baila usted alguna vez tuvo sexo mientras jugaba como es eso como sería pues usted estaba jugando y uno y con el control en la mano pero entonces ya se sientaba en su poronga y ya ah si 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 varias veces todo el tiempo jugando el juego high on life high on life mientras hacía eso si no no hazlo bien ajá y ese que juego es huevón usted lo conoce es el arma que que putea todo el mundo ah uy a lo bien si 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 yo lo tengo en play entonces pero pero ese juego no excita porque putas está jugando eso quien 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 dijo que está jugando algo para excitar me estaba culiando y excitado culiando y jugando y aunque no puede jugar mucho había que matar aliens que tenían ojos que parecen poronga hay que acabar a colocar los sims huevón y le ponían a curiar y este bueno uy hablando de los sims me acuerdo que usted años atrás era los sims que le y también que lo metió que lo convirtió en vampiro y le metió los mods de huevóta ya me lo imagino ya me lo imagino dice que orbach hay que meterle potenciador de daño hijueputa es que los sims con mods queda re chima ay maricón se coge y le mete un mod para poder culearse burros eso se puede en serio se puede yo creo que si si lo que yo lo que vi fue un mod donde se puede culear con creepers aquí en minecraft el creeper se le hace atrás y el marica viene y se le viene con caldo y todo uy no 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 pero eso debe ser un delito por lo menos en algún país pues en china todo eso es delito culear con creepers no ya por si no lucir asiático es un delito es piro y huevotas el forne lo tienen remodificado los personajes piros y huevotas todos son asiáticos así los chinos tienen esa tendencia a tener sus propias versiones de todos los juegos no si el único personaje que está permitido es el shang chi de barrio bueno yo creo que ya es hora de encontrarnos y yo le voy a dar más hierro el que tiene y también tengo suficiente lana como para hacernos camas que acabo de encontrar en la mineshaft me acabo de encontrar un montón de telaraña y la acabo de picar y con eso podemos hacer lana entonces que le parece si unimos fuerzas y nos culeamos un burro yo tengo un sticker de un manculeando burro que rico o sea usted le tramaría un travesti no 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 un travesti no pero un burro o sea a mi no me traman los travestis pero pero si los burros a mi no me traman meterlo ni que me lo metan o bueno no se nunca lo he intentado bueno meterlo no o sea para empezar que nunca usted ha probado tener sexo anal con una mujer no pero con un burro este hijo de puta la pregunta es no si obvio claro si si se ha intentado con varias y que tal no me gusta tanto deja un pisco a culo interesante pero es que no lo hizo bien usted no le compró a la vieja o se compró el aparato para hacer el lavado anal o lo metió a la verga con lubricante la idea es culiar no se pero la pregunta es si uso hizo el lavado a la vieja o no 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 para que o sea así con hacia la verga si así y luego dice que me lo chupara y ya me quedo limpia pero 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 con condón o sin condón no 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 yo traía forro obviamente uy pero yo no me arriesgo a meterlo sea con forro y obviamente con lubricante pero sea y sea con forro sin hacer el lavado porque hue puta parce o sea hay probabilidad de que le salga enchocolatado marica hay que arriesgar sin la vida bueno usted no sabe que pueda pasar más adelante la vida es una sola dicen eso es verdad por eso a mí me va a listar los dulces que va a sacar de la máquina de usted usted de que se proteja eso el resto el resto no pasa nada usted se echa la bendición y se persina y lo que tenga que pasar bueno la pregunta es la protección vamos a hablar paso por paso y para que sirve cada cosa la protección para que sirve pues para que a uno no le peguen el chancro exactamente perfecto y la pregunta es una persona como que nunca ha culeado o solo ha culeado con una persona que también nunca ha culeado y culearon por primera vez por más que culeen día y noche y no hayan culeado con ningún animal y sin nadie les va a dar chancro no exactamente a las chicas les puede dar un un que un brotecillo ellas tienen un tipo de ph especial y puede que les de algún tipo de ronchitas y y otras irritaciones y todo es que las chicas son sensibles ahí entonces posiblemente usted podría confundir una 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 que una enfermedad porque la chica le dio alguna irritación pero en teoría no debería ser posible eso jamás claro claro entonces el motivo en el cual aparezca el chancro o la gonorrea o la gonosisis o la gola fifili o la pariqui o la mondá o la nutricitis ¿por qué es? porque alguien se culeó un burro ¿a lo bien? sí no lo puedo creer o sea que si el marica que usted culeó y el marica le pegó un chancro quiere decir que una persona con que se culeó y otra y otra algún piro en alguna línea temporal y dijo puta le metió un burro claro hay gente re enferma no puedo creerlo bueno usted acaba de descubrir yo pensé que podría llegar a pasar así entonces entonces no para adelante yo cuando si llega a pasar que vuelvo que tengo la oportunidad de culear a una persona o a preguntarle ¿usted alguna vez se ha culeado con alguien que iría culeado con un burro? o esa persona o usted se traería a culear con un burro así de entrada me tiene que presentar ¿usted alguna vez ha pensado que una de sus seis parejas se culeó un burro? sí, sí, sí obvio como para descartar para descartar pero venga usted es de Bogotá del norte ¿cierto? bueno allá bueno en este caso burro no, su mascota ¿usted cree que alguno se ha culeado a su mascota? no creo sinceramente nunca ¿usted es tan enfermizo? porque si no entonces hagámosle así sin condón no yo prefiero los pescados ¿usted conoce? ¿usted conoce? ¿qué hacen así? ¿meterle la poronga? ¿usted no ha visto el animal que sale en Shrek? en Shrek no en el rey león el rey león el rey león que está timón y pumba timón ¿qué es así ese animal? sí hay un animal como ese familiar de ese que es gris así y había un marica que se lo estaba metiendo por la poronga así y ese tamaño así se lo estaba haciendo así en la ducha guan baila ¿eso es un sticker? no es un video ¿es un video? es un video MP4 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 guan 23 megas 17 segundos me gusta el carame el carame y en el segundo tal me vine no yo no usted aquí 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 en offline aquí en offline sin hacer directo aquí hablando ¿alguna vez se ha jalado la poronga viendo porno? ¿normal? pues yo oyo varias veces bueno estamos aquí hablando lo superficial en la punta del iceberg vamos a ir bajando tranquilo ¿alguna vez se ha jalado la poronga viendo ¿cómo se dice? cómics así como Superman así de DC o Marvel o alguna mierda de cómics sí también yo creo ok ¿alguna vez ha visto cómics así de muñequitos infantiles como Peppa Pig? no de Peppa Pig no de uno de Ben 10 ok ok ¿en serio? y de los Dimpsons sí sí yo a mí me gusta los de Lara Croft cuando caen esos monstruos y táquete 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 yo conocí también una amiga que que se la pasaba que culiaba burros uy cuidado que culiaba burros pero de los grandes de los que son pura sangre Tim Sangre un burro Tim Sangre Tim Sangre espere que primo no me explico Tim Sangre es que cuando crece es gigante y Tim Carne es que siempre es así ¿no? sí es un burro Tim Sangre ¿a lo bien hay gente que es Tim Carne y así siempre es? no sé hueón no sé nunca le he visto el pito a nadie yo sí porque cuando mi primo me dijo que tenía que cortarse el preposito yo no lo entendía él me lo mostró y normal ¿en serio? eso fue hace como dos meses eso fue en llamada uy pero eso tiene que ser traumático ¿no? verle la poronga a otro y además de que se la vayan a cortar claro o sea verle la poronga ¿dónde está usted hermano? verle la poronga a alguien no es traumático porque yo se la he visto muchos piros y es normal o sea qué orgulloso el hijo de puta de hecho el viernes el viernes pasado le vi la poronga como a 15 piros uy y orgulloso el caname pues no orgulloso normal o sea comparando penes y tal pero nada comparando comparando es que eso creo que es muy japonés yo creo eso acá no pasa eso pero porque está en el once o sea en las tinas gáusticas solo que por ahí por eso por eso mismo eso es muy japonés es que eso ya es muy muy asiático a ustedes les gusta el porno de tentáculos y cosas así acá eso no pasa ¿ha visto el porno de tentáculos y se la jala no me corte no la verdad no me no me no me prende yo si pero bueno alguna vez ha visto ¿usted ha visto videos de enanitos juliando? no de enanitos pero deciden de un enano que de hecho era porno peruano el marica llega un mal a robar y el marica sale para esa una negra y aparece un enano con vestida de spiderman y el lujo de puta le da sus palizas son peruanos de hecho ¿al peruano o a la peruana se la culean? no la industria pornográfica era de peru pues ah uy gonorrea no 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 yo vi una vez un video donde una enanita se la culean re duro ¿gente normal? si si y no les duele? no si esta es la piruja esta era feliz y yo la verdad la verdad no se vio ni tan mal porque la enana no era fea porque hay enanos que tienen cara como de de síndrome ¿no ha pillado? obvio obvio pero esa enana no esa enana era una enana como como que estaba rica como que daban ganas de coger a esa enana y agarrarla de las patas así boca arriba y hacerle así que colorrea la enana yo he visto es uno donde meten a una japonesa en una jaula donde se les salen las donde es como que es una no es una jaula es una caja y en la parte de la caja digamos así cuadrada tiene digamos esta es la caja esta es la caja mire y acá y acá y el otro lado tiene huecos entonces la persona está así con las piernas así y las piernas así están las piernas así abiertas y en la parte de la panocha hay un hueco entonces la gente empieza a manosear pegar chupar lamer un montón de como hombres mujeres de todo y la vieja tiene los ojos vendados uy grave no también he visto una competencia pero no me la he jalado viendo ese no me la he jalado no se la he jalado con ese no pero si vi otro que voy a decir tampoco me lo he jalado es donde una japonesa una japonesa no hacen un concurso donde llegan hay unas tipas donde van trajiendo manes y van se la van masturbando y chupando y es el que se la saca el que le saca el caldo más rápido y luego cuando termina lo mete en un vasito y luego llega otro man y así el que tiene el vasito primero gana es una competencia es una competencia exacto no pero esas competencias no están chingonas son los sapos que les gusta yo vi uno donde una vieja hace como la mayoría de manes que le dejen y le de wex cálmese gay tome tome deje ser homosexual vea deje ser gay gracias esto es trampa ¿qué es eso? ¿es una escopeta? no un cigarrillo no es un catalejo catalina las catalinas tan sabrosas catalinas pero y pa' qué si con la letra si con la letra la letra ah es que lo quitaron quitaron eso mis hijos de puta que han quitado quitaron antes no era necesario ni siquiera hacerlo uno con la letra C coño hacia zoom lo que quisiera eso es con un mod no porque yo tengo el java edition y yo nunca he instalado mods y usted como me apareció así de la erga hizo hacks pero pues porque me teletransporte a usted lo único que se puede hacer ¿y cómo se hace eso? esto con tp barra tp a ver enter no ¿cuál enter? es con el barra tp tengo 40 lingotes de hierro yo lo tp más bien porque usted es un comando muy largo y su nombre es una puta mierda ¿y cuál es mi nombre? marica se me salió se salió se me salió se me salió huevón así es todo su culpa tenemos que irnos rápido al nerd y usted está perdiendo el tiempo cabrón de mierda ¿y cómo moinar al nerd sin diamante? toca encontrar un charco de lava caname no podemos quedarnos en el overworld toca toca irnos hueón pero a ver yo le caigo allá otra vez ya que nos vamos al nerd me tiene que explicar cosas del nerd porque yo el nerd si no entiendo una monda ¿cómo así caname? ¿qué? ¿cómo amonda? no sabe no sabe el para mi hijo de puta o sea yo voy al nerd y no sé qué putas tengo que hacer esa es la cosa paname pero usted no estudió lo único que sé es que me pongo un casco de oro para que los cerdos hijos de puta no me sigan eso no sirve ni mierda a esos hijos de puta hay que destruirlos a esos hijos de puta mal parido los odio caname le di una nalga así vio volvo y no tiene nalga marica ¿cómo esperas subir weón? a papi es la antigua chao como me cae mal esto ¿dónde está caname? yo ya estoy arriba este piro la va a matar le voy a enseñar un comando para que guarde para que guarde ubicaciones ¿listo? yo no sé guardar ubicaciones entonces cada vez que muero no sé dónde puta estoy cuando estoy no, solo puede guardar ubicaciones ¿si me entiende? ¿y eso para qué sirve? para que para que ¿qué? para que usted pueda guardar ubicaciones por ejemplo el spawn arriba por ejemplo arriba en vez de estar en la cueva usted coloca eso y luego le da y eso es con enter si es con la T y coloca sin el punto al principio los dos comandos sin el punto al principio y donde va ubicación usted le coloca el nombre que quiera ubicación usted se puede teletransportar en vez de ubicación póngale el nombre que quiera puede ser no sé pero sin espacios puede ser you don't have a home name ubicación y porque tiene que poner primero el set home ah pero negro no explica negro no explica marica le coloqué los dos comandos cabrón usted lo que pasa es que es un asiático pero de los raros de los que le gusta al gente yo me pregunto que pensarán los japos que son todos maricas que pensarán de nosotros en japón no 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 porque ahorita porque los japoneses juegan mucho Fortnite entonces ahí en Fortnite eso eso es eso juego no es japonés entonces marica les va les vale verga si si meten un artista o sea o sea si tienen público japonés ellos no van a meter un artista japonés han metido a Eminen y cosas así Eminen prácticamente para Europa Suramérica Norteamérica para todo el hijo de puta mundo sabemos quién es los japoneses no saben quién putas es entonces el hijo de puta Eminen va apareciendo y los maricas dirán que hijo de puta o sea quién es ganame me voy a matar con una cama solamente no mentiras cerdo 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 la vaina es el bruto es una pelea en la montaña del destino tranquilo horror ok ok me rindo me rindo me rindo es una batalla en la montaña del destino bueno cerdo lo va a agarrar y me lo va a julgar a ver lo que conseguí en la mina esa donde hubiera querido me lo destrozo y me lo culeo yo así que quédese quieto porque lo estaré ¿de dónde sacó malditas porquerías de oro? no le digo que me encontré una mineshaft bueno ya vamos al infierno yo quiero ir pues vamos a buscar un lago helado ok y ya se hizo el vaso o no cuál vaso pues para echarle agua eso es un cubo cuál vaso es la misma mierda no no es lo mismo una bola negra a una negra en bola en bola esa frase es muy graciosa necesito comer lo que sea o si no me voy a morir a ver vea que hay aquí hay ¿sabe qué? vea ¿cómo es esta? pero no no la ponga a esta hijo de puta si juego chimbero es verdad es verdad que a usted le gusta el pene la verdad me gustaría probarlo sí y si sabe a pollo uno no come uno no chupa ni tal para esperar que le sepa pollo o a lasaña ¿no? ¿no cree? yo dije comer pero pues si usted está pensando en chupar uno pues comience piro espérame obvio hay que chuparlos no 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 ¿por qué algunos lobos uno les da? ¿usted se metió acá? uy ¿por qué acá hay una antorcha? ¿usted entró acá? no sé no no yo aquí no le entré toca buscar un charco de lavavacan a mí donde vaya hay vacas weón no pero no cogimos diamantes es que coger diamantes toca ir a la capa 56 eso se ve con F2 ah no era F1 ah no era F4 ah no era F3 que coger diamantes es muy demorado weón toca irnos en full hierro porque que más igual no hace mucho la diferencia sabe que toca coger matar muchas ovejas y con la lana hacemos hartas camas y nos conseguimos mederita explícame para qué son las camas porque usa la gente tanto camas para matar al dragón no 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 las camas yo no las utilizo para matar al dragón a mí no me gusta matarlo así pero por qué la gente lo mata con camas y para qué sirven las camas para matar al dragón es que eso es lo que no entiendo porque las camas en el fin o sea en el mundo del fin y en el nether ellas explotan y hacen resto de daño quitan como 8 corazones de un solo qué mierda el que se dice este está loco pues es que no se supone que usted tenga que matar a la gente con camas y cómo se mata el dragón el dragón pues usted coge con el arco y le pega flechazos a las estructuras a las torres arriba ella se cura con eso entonces la dragona porque es una dragona realmente y cuando se mata la dragona que le da usted o qué le da el huevo de dragón y qué hace con el huevo de dragón nada pero pues por lo menos se habilitan los portales del 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 las elitras y las alas para qué sirven ah pues usted puede volar por todo el mundo como si fuera un pájaro encontré una abeja yo tengo la de ovejas acabó ya llevo ya llevo seis de lana yo dije abeja dije oveja bueno como sea yo encontré un burro me lo va a culiar no por favor no no quiero que me pereguen chancro bueno vea que hay un burro me lo va a culiar yo me perdí de usted pero bueno me lo libera yo no sé dónde está su merced ay me teletransporte un burro velo ve mire me lo va a culiar me lo va a culiar tengo que culiar si lo ve vea no se quiere dejar es que le duele vea si ve le duele dice le está doliendo marica imagínese pero un burro una burra tiene panocha y culo que es distinto a no 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 burras no hay ay merced venga vamos a dormir venga venga acá culo encontré lava encontró lava si venga apenas y yo porque tengo que dormir al lado de este huevito me lo va a culiar encontré lava a pero me lo puedo culiar no se vamos donde está la lava ay si es cierto no maricas no me alcanza panay vargas no me alcanza sigamos buscando sigamos buscando dame un segundo oh 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 ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Corre, perra! Encontré un portal. ¡Semihecho! ¡Uy, parce! Nosotros estamos es... Acá, eso esto tiene... No, pero este no tiene el cofre. ¡Ah, jueputa! Esto no tiene el cofre. ¡Oh, la verga! ¿Y por qué aparecen estas cosas? Es una estructura del mangro. ¿Pero quién las crea? ¿Alevatoriamente? No es que tenga una historia que de pronto... Pues, o sea, se supone que sí. En Minecraft se supone que habían otros habitantes. Hay un lore detrás, pero pues el lore no es que esté especificado realmente. Pero podemos guardar el sethome aquí del portal. Sethome. Portal. Listo. Y ahora luego le doy home portal y aparezco aquí. Pero entonces toca buscar más... ¡Ah! Un... Esperen, lo de yo. ¿Cómo era? ¿Sethome es primero? Sí, sethome. Línea sethome. Sí, línea sethome. Espacio portal. Espacio es para poner el nombre. Sí. Ah, dice más. Aquí voy. Coloqué la mesa de craft. Ya la tiene acá. Perfecto. ¿Qué lío? ¿Te hace caso, güey? ¿Kaname usted por qué hace caso, ah? ¡Nero! ¡Nero! ¡Kaname, hijo! Ya, es que está mal hecho. Perdón, perdón, perdón. ¡Kaname, hijo! ¡Tabaro! Es que parece un marica judío, güey. ¿Kaname, seguro que usted no es judío y no japonés? Seguro. Voy a guardar maricadas que no necesito. Y el Kaname se aprovecha y también coloca un montón de mierdas. Kaname, por favor. Compórtese, güey. Le pongo semillas para que plante. Vea, usted tiene acá roca un montón y no hace un montón de hornos, hijo de perra. Yo no necesito hornos. Usted en editador nos ponga a cocinar el hierro que tenía por ahí sin cocinar y todo, cerdo. Yo ya lo tengo cocinado. No, usted es un inculto, cerdo. Lo que pasa es que yo le dije que no tenía y usted me dio y ahí sí me equipe la armadura porque yo soy re rata. ¿Usted es muy rata? Yo le dije que no tenía hierro y usted me dio hierro y ahí sí me equipe la armadura. O sea, la armadura la tenía en el inventario. Es que yo soy muy rata. La prendí usted. Gracias. ¿Cómo así, Kana, me dijo esa la zorra? O sea, ¿usted está queriendo decir que yo soy un colombiano? Correcto. Literalmente eso fue lo único que dije. Básicamente. Mi teoría es la siguiente. Perdimos la copa médica por el karma, por esos piros meterse a la verga. ¿Por meterse coca? No, por meterse al estadio a la hijueputa. Nah, eso vale verga. Orgullo que se hayan metido así a la hijueputa. Para que aprendan los gringos cómo la movida. El pan no se está quemando. Acabo de quemar el culo. La cagada es que, puta, le tiraron aires acondicionados que hablen la plata, Juan. ¿Un aire acondicionado? Sí, Juan, para poder entrar. Pero igual a nadie le estaba soplando el aire acondicionado, entonces vale verga. Igual les tocó a todos, pero ya los ubicaron, los están culiando, Juan. ¿Ah, sí? ¿Se los están culiando? Se los están culiando a todos. Hasta los que tenían visa permanente, hasta la están quitando, Juan. ¿A lo bien? Sí, ¿cómo saben? Porque eso salió en noticias y se estaban diciendo, pero desde hace rato. Usted fue uno de esos hijos de perra inadaptados, ¿cierto? No, yo no. Yo ni siquiera fui. Yo descansé ese lunes del trabajo para verme la Copa América. Diga la verdad, carame. Pero era las nueve de la mañana. Pero yo el día anterior, como era un lunes. Solo le hacen falta seis bloques, weón. Está re fácil, espere. ¡Quita esa mierda! ¡Quita esa mierda! ¡Quita esa mierda! ¡Puto! ¡Bueno, hijo de perra! ¡Cerdo! ¡Cabrón! A mí me respeta. ¿Cómo? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Mátelo! ¿Qué le dio al perro? Es que lo ataqué yo a usted y él lo quiere atacar a usted. ¡Mátate a ese hijo de perra! Ah, ¿con que sí funcionan? Sí. Perros. Si yo lo ataco, él lo ataca a usted. Pero a mí me vale verga. ¿Y uno hasta cuántos perros puede tener? Puede tener una jauría como de... Como de quince a veinte. ¿En serio? Sí. ¿Una que usted le pega teniendo quince perros? Los hijueputas se me vienen. Que lo culejan. Baila. ¿Y qué tal? Yo he visto en videos en YouTube donde los maricas... Pero se lo culean. Pues qué tal se lo culean, rico. No, yo he visto unos maricas que cogen y... Ah. Falta uno de la... El que vimos arriba. Pero ya vengo. Ah, con que no hacía falta, ¿eh, perro? ¿Cómo que no hay...? O sea, pues no hace falta... Pero yo... Pero yo lo cerré. O sea, se acabó. Váyase buscando grava, huevón. Váyase buscando grava. Por ahí. Toca buscar uno de pedernal. Eso sale de la grava. Sí, el chusito, el chusito. Yo sé que sale de la grava, perro. Yo sé. ¿Cómo cree que Lópezá matara flechazos? No, mentira ya. Mentiras, caramba. Usted no sabe qué es el sexo anal. La verdad, no. Y tampoco sé qué es el sexo. Yo no sé tener sexo. Va a pesar que me da pereza. Porque, o sea, me da pereza. Yo soy mi pasión. ¿Mucho movimiento? Yo soy mi pasión en el sexo, la verdad. ¿Para qué digo que no? Sí. ¿Usted se hace la vaca muerta? ¿Que haga todo? Sí, huevón. Yo soy la vaca muerta, literal. No, ahí toca escoger y acabar con esa perra. Pero es que no me da, huevón. No me da, huevón. No me da. No, no, no le, no le nace. No me nace, huevón. No me nace. No, a mí me nace es acabar con lo que se muera. El que perdona murió en la cruz. La verdad, prefiero jalarme la verga hasta que no quiera, hasta querer morirme, huevón. Hasta que la ponga, hasta que, hasta tanto que me den ganas de guantar, mira, brinar, huevón. Baila. ¿Cómo así, a usted le parece mejor jalarse la verga que culiar? La verdad, sí, huevón. Culiar no es culiar. Uno no está chiquito y dice, uff, fue porno y todo, así, uff, quiero culiar, pero no es la gran cosa, huevón. No sé, a mí me parece que culiar es regot, huevón. No sé, pero a mí sí se me da, a mí sí se me da bien culiar. No sé, huevón, es que no tengo experiencia, huevón. No sé, es que no hay... No sé. O no había feeling de pronto. No lo sé, huevón, porque yo cuando culo es como que, ah, no sé, huevón, no lo sé. ¿Le falta algo? Sí, huevón, para eso me la jalo, huevón. No, pero pues es que, es que las nenas se ponen loquitas, esa es la diferencia, pero es más rico, ¿no? ¿Consiguió el ese? ¡Ay! ¡No prendió! ¿Con quién cree que está hablando, papá? No prendió. Este está raro, este rojito, ¿no? Es que yo creo que es ese de acá, es este de acá. Toca, toca cambiar ese. ¿Cuál, cuál? ¿El rojo? Este, este tipo de morado como... Rojito. Morado culo. El que va a romper, mejor dicho. Sí, yo le ayudo a romperlo. Toca, toca conseguir otro de la baja, huevón. Necesitamos... Necesitamos... 10 años, huevón, porque yo conté los segundos que se demora en picar con el 10. El diamante es 1, 2, 3, hasta 10. Hijo de puta. ¿Hasta 10? 10 segundos de demora con el diamante picar occidiana. Yo una vez me puse el reto de dejar que la barrita de romper se llenara con uno de bedrock y un pico de madera, huevón. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, qué? Uno de bedrock. Ajá, el bedrock. Un pico de madera. ¿Y si lo rompió? Uy, no, no. Me cansé. Me cansé después de media hora. Toca con uno de diamante encantado, le pega una cinta al mouse y ya se va a comer. Va a irse la gala. Cojamos caminos separados y busquemos uno de la baja. Igual tenemos el set home, hombre. Ágale, ágale. Mientras tanto, también podemos ir cogiendo pescados. Se coge y mata a los pescados. La verdad, a mí se me hace que la comida más fácil para conseguir rápido son los salabones, huevón. Y también el bacalao. El bacalao, claro. El problema es que esos hijueputas zombies acuáticos se aparecen, huevón. Que antes, cuando yo jugué a Minecraft en el 2015, en el iPad de mi mamá, no, los pirodos no existían, huevón. Uy, pero en Minecraft de celular y móviles es feo. Obvio, es feo, es feo. Es como pegarle a un papa. Es feo, es horrible, yo me acuerdo. Esa maricada, esa maricada, es como jugar sin recetas. O sea, el que juega en móvil. Bueno, ahorita ya lo metieron, pero antes las recetas no estaban en el, aquí no había, antes, antiguamente no había el libro de recetas. No, yo siempre juego sin el libro de recetas. Yo me sé los crafteos de memoria de todo. Uy, marica, comí infinitamente. Marica, no dejó de comer. Se bugueó. Usted coge, yo le dejé, yo le dejé comida en los hornos. Yo no la cogí porque pensé que era suya. Tan homosexual. No, mentira, sí cogí ocho trozos de carne. Ah, bueno. Y si hay algo para matar, pues matelo, hay que conseguir harta comida porque en el net no se consiguió una monda. Yo sé. Ah, mentira, ahorita hay unos cerdos, pero pues igual esos pirodos pegan re duro. Mejor con armadura de hierro no nos exponemos tanto. Lo que pasa es que cuando yo, ¿se acuerda que yo le mostré que tiene una casa blanca? ¿Y eso? Ah, sí, sí, sí. Como tengo ahí una granja de animales, tengo en un cofre expandido, esos hijos de putas, varios cofres llenos de carne de cerdo y todo. Entonces, es así lo que acá no es más útil. O sea, sí, obvio. Bueno, yo aquí encontré hartos cerdos, pero pues, o sea, así explorando uno encuentra también harta comida. No crea. Yo acá en un momentico ya tengo como siete tipos diferentes de comida. Ah, esos piros. Tengo oveja, tengo cerdo, tengo pollo, tengo... Lo que sí es que usted es un cerdo. Un butifarra. ¿Usted le gusta la carne de cerdo o no le gusta? A mí a veces me gusta, depende de cómo la preparen. Si es cocinada no me gusta. No, cocinada no aguanta. Pero si es frita, sí. Es mejor frita, frita. Un chicharrón es una gonorrea. Frita, panada o... ¿O qué, perdón? Creo que encontré, creo que encontré lava. ¡Encontré lava! Ah, bueno, hágale. Pero encontré un creeper. ¡Hijo de perra! ¡Uy, creeper, hijo de puta! No, ese piró no sale del agua ni por el putas. Ni alcanzo acá a agarrarla. Pero lo que me preocupa es que había otro creeper. Voy a... ¿Voy a qué? Encantar esta armadura. ¿Usted ya tiene escudo? Claro. Pues nos vemos en el portal. A ver... ¿Será que ya? ¿Usted qué dice? Yo creo. Esto... ¿Cómo era? Así... Y asá. ¡Apa! ¡Te le falla! ¡Te le falla! ¡Burjumbaga! ¡Te le falla! ¡Te le... ¡Aaah! ¡Chao! ¡Me excité! ¡Me excité, si vio! ¡Ay! ¡Te acabamos al infierno! Ahora sí necesito que me haga el tour, papi. ¿Dónde estás, Satan? Marica, está re loco. No le vi la cara. Au. ¿No ve que es el infierno? Obvio. ¿Usted pa' dónde fue, huevón? Vine a coger... Brillongo. ¿Qué es esa mierda? Brillongo... Es que lo tengo en castellano. ¡Pere, pere, pere! Devuelva hacia el portal y coloca otro acá, pero entonces que diga portal nether. Set home. Portal. Nether. Ya. Lo que pasa es que sabe como yo antes decía. Me entraba y yo no sabía eso, entonces me iba así. Y entonces valía verga. Bueno. Ahora sí. Me voy a la verga. Portal. Nether. ¿Cuál es el objetivo acá? Encontrar el bioma azul. ¿Por qué encontrar el bioma azul? Porque ahí aparecen los enders como un putas. ¿Cómo vamos a derrotar a los enders? Buena pregunta. Con barcos. Yo sé, yo sé. Con barcos. No carga. Se buggeó. ¡Ah! Lag. Invalid. ¡Ay! Bogotá, casi me mato, huevón. Marica, se teletransportó. ¿Quién? Usted. ¿Dónde está? Venga al portal otra vez. ¿Cómo es que es? Set home. Portal. No, home y portal nether nada más. Ya aquí estoy al lado suyo, ¿gay? En nether. Enter. Pero lo di enter y no sale nada. Pero si lo colocó bien. Invalid Usage. ¿Si lo colocó bien? Sí, sí, espere, espere. Ya entendí, ya entendí. Set home. Abuela negra. ¿Por qué no me dejó ese? Abuela negra puede ser un buen nombre. Pero dice que el límite de set home es uno. No, no jodas. ¿Eso dice? Espere, espere, espere. ¿Qué es que? ¿Cómo es su nombre? Ni idea. Su nombre es muy homosexual, hermano. ¿Cómo sale mi nombre? ¿Felipe FM 832? No, yo el Velti. Mi nombre no es su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué no dice Jeldy? Y tiene que ser la Jeweldy. ¿Por qué es una W? Es el Jeweldy. Jeweldy. Y ahora sí coloqué el set home otra vez. Por, no, portal no es. Set home. Portal. Ya. Todo pegado. Ya. Ya, pues. ¿Qué? Pues vamos entonces. Pues yo lo sigo. ¿Usted trajo madera? Tengo. Uh, sí, tengo. Tengo tablones de abeto. Tengo 47 y tengo un tronco. Tengo, tengo. Espere, primero duerma acá. Este hijo de perra. No, se apagó. No, se apagó. Menos mal, no se apagó. Bueno, 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 menos mal. Retroleado, papá. Vamos para acá, vamos. Vamos para acá, vamos para acá. Se la comió entera el hijo de puta del caname, güey. ¿Qué? 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 El caname, vamos a dormir. Yo dije, dije, voy a echarme un vaso de agua. Y no sirvió. Porque aquí no sirve el agua. Obvio que no, acá no sirve el agua. Y por qué no. Y las camas explotan. Vamos, vamos. Toca encontrar un bioma azul, güey. No sé si es que... Y además acá, acá están esos maricas, güey. No pelee con ninguno, solo corra. ¿Ellos los siguen? Sí, obvio. Pero o sea que uno no los toque. No, sí, así uno no los toque. Esos piros le dan a unos ballestazos. Corra más bien. Pero ponerse el casco de oro sí sirve. Yo me lo hice y si funcionó, los piros no lo atacaron. Sí, pero igual de todas formas, vea. Nos alejamos de ellos y ya. No es que funcione tanto, tanto, que usted diga. Sí, vale la pena, vale la pena. Me la pela. No, eso sí, si usted encuentra mucho oro, puede tradear con ellos, aunque... Yo sé que sí. Ah, este piró. Listo, ya. Pero la vez pasada que yo entré al nether, me entré al nether en una zona más peligrosa. Esto está como muy tranquilo. ¿Este está muy tranquilo? Sí, güey. Yo cuando entré me metieron a la puta infierno, güey. A la infierno, literalmente. A la infierno, literal. Sí, güey. Pero estaba jugando, ¿qué? Estaba jugando, ¿dum, güey? Yo creo que sí, güey. Uy, ojo, ojo, que ese hijo de puta me dio con ojos de... A mí me encanta la espada esta, encantada, que me empuja a los... expulsa a los enemigos lejos, así como los testigos de Jehová, güey. Eso es bacana. Los expulsan. Los expulsan. Sí, güey. Lo deja uno re lejos. Los enviaron a los enemigos. Taca, 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 taca Pues haga de cuenta que este es el vio mas rojo, ahora piense que todo es azul. ¿Y en donde se suele encontrar? ¿No hay un lugar? Si, en el nether, pues donde cree que estamos gay. No sea gay. Igual no me da miedo chupársela. Yo creo que si. Que tan pequeña tiene usted la poronga, diga a ver, confiese. No, pues yo tengo, sinceramente tengo un buen tamaño, entonces de pronto se atraganta. No creo porque yo me he metido todo el cepillo a la boca y todo bien. No, pero a mi es mas grande que un cepillo, es re grueso. Ah, osea es mas grueso, el lado como que su especialidad es el grosor. No, 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 tambien es un buen tamaño. Longitud. Pio, es un buen tamaño, es un buen tamaño. Y que, que le iba a decir? Pio, es venoso. Y rosadito. El mio si que es rosadito. Si, si es rosadito. Venoso, tambien, tambien. Ay, encontre. Pero es que usted es chino, usted es asiatico, usted lo debe tener al amarillo. Ejejeje, este piro. Pero, pero, usted no se ha medido la poronga nunca? Si, 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 por que? Y cuanto le midio? Yo me, yo me, yo me lo medía con David cada año. Entonces, tenemos un libro, record Guinness. Un libro del record de quien, y quien la aporta. Si, pero quien, pero, ajá, pero claramente el hujichi la tiene mas grande que yo. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. No, pues yo la aporto, yo la aporto con 19. 19 cm. Si, si, si. Lo que pasa es que yo aquí en la casa soy el mas asiatico, entonces es el problema. Porque cuando estaba chiquito tambien yo, tenia pura cara de hapo, pero a la verga. Lo que pasa es que las personalidades ya luego lo van moldeando como que visualmente diferente. No, pero eso va en la, eso va en la genética, eso no tiene nada que ver. No, porque a veces uno, hay unos maricas que uno dice este maricas japonés, pero en realidad es, si es japonés no digo que no. Mira atrás, ahí están. Pero... Que, que, que? No, no, no. Acá, acá que? Sabe que no hay, yo voy a encontrar el bioma azul, este es el bioma gris. Ojo porque acá toca hacer parkour como un desgraciado. Por aquí en estos lugares, así es que a mi me, 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 me. Ahí siento que ese ángel de la guardia me va a lanzar un bombazo amarillo. A ese piro hay que matarlo. Ese marica no aguanta nada. No, ese piro no aguanta, solo un petardazo el mismo. Si, si, si. Ah, cuando, cuando se refleja, porque grita negro. Ahí se está quemando el piro. Eso iba a decirle, cuando uno se quema acá, como uno hace para apagarse. No, comiendo y rezando. Comiendo y rezando. Toma piro. Toma piro. Toma piro. Usted come y reza que haya tenido todos los corazones para que le queden por lo menos cuatro. O sea, la quemadura a usted le, le, le quita por ahí unos cinco, unos cinco corazones. Ayer, ayer me quemé con la air fryer, hue de puta. ¿Se quemó? Con la air fryer mal parida. Yo nunca me quemo con, cocinando, pero con la air fryer a veces uno la, cuando la saca esa piro, hay hue de puta. ¿Pero usted se excita? Yo no me excito, yo, ella culo. ¿Pero brutalmente? Brutalmente. Yo me excito es cuando me acuchillo con, con cuchillos. Eso es excitante. ¿Qué? ¿Usted alguna vez se ha clavado un cuchillo? Para masturbarte. No como un ruso que se lo clava literalmente. El giro y hue de puta se lo clava como en el estómago, hue, no sé. Uy, muy loco. Muy loco, hue. No, yo vi, hue. Yo vi una vieja que, que coge. No, mentiras, fue un man. Y se saca una hueva. ¿Cómo que se la saca? Es que una vieja. Se la saca, hue, se la corta. ¿Y se la saca? Del saco, sí, se la saca del saco, hue. ¿Y cómo era? Blanca y mucha sangre. Ah, no, pues, claro. Este piro se me perdió. Y duele resto, yo creo, hue. Es que agarrarse una cueva y el man se la jala. Y al último coberta así el... No ponga esa cara, hue, hue. Ese me puta se lo imaginó. Pero pues sí, o sea, coge y lo jala así, lo tensa. Y coge y le hace así. Y taja. ¡Ay! ¿Y no las cocina? No sé, hue. Se acabó el video ahí. Baila. Si no lo cocina, no sirvió. ¿Usted se cortaría una hueva? No. ¿No? No. No, prefiero... No sé, gom. A ver, ¿usted qué prefiere? Perder... Perdón. Creo que usted me está distrayendo. Yo estaba hablando de culeadas de burro. Y que si alguien con el que uno va a culearme en el futuro, hay que preguntarle si su pareja anterior tenía fetiches con burros. Pero... La cuestión es... La cuestión es... La cuestión es... ¿Cómo era? La cuestión es. La cuestión es, oye. La cuestión es que... ¿Qué era? Uy, carame. Yo ya me tengo que ir a dormir, hueón. Y usted tiene que ir a dejar el carro, hueón. Pero aquí está más de noche que allá, marica. Qué raro. Pues es que yo tengo la luz prendida, gay. Siquiera apago la luz y verá cómo se ve esto. No se ve. Se me acabó el día. Buenos días. Pero carame, yo tengo que madrugar mañana, hueón. No puedo... No puedo estar despierto más tiempo. Ya casi son las once de la noche. ¿Once? Sí. Sí, es que usted se demoró mucho. Porque no me demoré. Coloquemos aquí un... Coloquemos un TP acá. Set Home. Eh... Vamos a colocarle Nether 1. ¿Usted mañana se puede conectar? ¿A esta hora? No, pues más temprano. O sea, como hace unas... Unas cinco horas. ¿Hace cinco horas qué horas son... que eran en su país? Espere, espere. Digamos que ya sean las once en Colombia. ¿Cuándo es once? ¿Llegamos? Once... No, doce, once, diez... Baila. Literalmente en cinco horas atrás. Esa es la hora que empiezo a trabajar. Ah, ush. Mientras usted trabaja entonces... Pero usted dijo que mañana tampoco tenía que trabajar, ¿no? No, no, no. Yo se trabajo mañana, papi. Se dijo que no tenía que trabajar ni yo ni mañana. Ojalá, papito. Porque me miente. Ojalá, papito. Papito, yo... Yo quiero... ¿Usted tiene descanso en diciembre? Yo... Tengo... El veinticuatro, creo. No, creo que no. Ni eso. ¿Por qué no? Porque soy una salaria... Porque soy una salaria hija de puta. ¿Porque no lean o porque quiere usted simplemente trabajar? Pues porque es por turnos, weón. Y si me toca... Si tengo el turno, pues me toca trabajar y ya. Pero yo también tengo turnos, pero... Pero, pero, pero... No entiendo. No, pues nada. Me avisa cuándo puede jugar y... Y yo le digo si, si o si no. Pues yo puedo trabajar desde el veintiocho de... El veintiocho de... Diciembre hasta el seis, siete. O sea, tengo nueve días. ¿Nueve días? Voy a ver si jugamos y no. Y si no, pues... Se la va a dejarlo a otro negro. Pero toca pasarnos el Minecraft, weón. Yo quiero pasármelo. Ah, y lo invito a mi... Al otro servidor. No servidor, sino al... Tengo la casa. ¿Y cómo? ¿Y cómo hacemos? Pues... ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Cómo me invita? Así como usted me envió invitación, no? ¿O cómo funciona? No, así no se puede... No se puede... No se puede encargar un mundo así. Este fue porque... Yo creé un mundo aleatorio, pero pues yo no le puedo cargar un mundo cualquiera. Entonces, para el juego ser tan completo y no poder hacer eso, les falta, les falta poder hacer eso. Si usted compra un host, sí puede hacer eso. ¿Y el host lo vende el mismo Minecraft o es algo aparte? No, es esa... Es esa parte. ¿Un servidor? Pues un servidor. Pero es un servidor de Minecraft. Es un servidor de Minecraft. Para poder en el servidor poner el mundo. Ajá. Con una carpeta. Literalmente con una carpeta. Si. Bueno, carave, tengo que dormir porque lo vi y mañana madrugo demasiado. Debería jugar con usted, perro, pero... Ya, baila. Me voy a salir de acá. Ah, bueno. ¿Qué tal le pareció esa? Así con la cámara. Sabroso. Sácate. Hablamos mucha mierda, güey. Usted habló mucha mierda. Le voy a mostrar cómo se llama el server. ¿Veis sin retorno? Imagínese que tuviera retorno. Me devuelvo y me lo culeo. ¡Ah! ¡Oh, no! Pero no sin antes decirme la frase que le permite culerme. Esa es la de Apacanga y Gimbur Gombanga. Es como tal vez él aprendió, negro. Porque me lo culeo al Kaname. A el Kaname le gusta el Inginbur Gombanga. No me culeo, güey. Me culeo, güey. Mega re culeo. No me culeo, güey.